Vino de negro como suele ser, pero de otra personalidad Como corresponde, nunca lo vas a ver con un suerte ridículo Pero hoy es miércoles No Hoy es lunes Es miércoles en tu corazón En Australia debe ser miércoles, no sé cómo funciona eso Qué mejor antilunes que... Vos decís que a mi izquierda está... Que no lo puedo ni mirar ¿Está? Sí, está, está Está, aceptalo y aprovechémoslo ¡Rolón! Lo que necesitábamos, un lunes, Rolón Qué sorpresa, Rolón Pero bueno, pasaba por acá, vi Luis y entré Pero el miércoles viene porque hay gente que... Sí, sí, sí Hay doble... Y la verdad que es un buen día para doble Rolón Tan mal estamos que necesitamos doble Rolón Y sí, es un doble Rolón Lo sé, ¿cómo estás, Gabriel? Lo sé mucho, así que... ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, por suerte, Andy Bien, todo bien Gusto saludarlos Igualmente Ese terrible momento en el que tu psicólogo te dice No estás para venir dos veces por semana Ay, no Tan mal estoy El psicólogo te tiene que decir que vengas dos veces por semana A veces sí A veces sí ¿Has dicho dos veces por semana? ¿Has dicho tres? Sí ¿Has dicho aún veniste toda la semana, todos los días, te guardo un lugar? No tanto Pero vos sabés que no es extraño eso, Andy Porque... Freud atendía todos los días De lunes a sábado, digamos Y hablaba del... Como el domingo descansaba, hablaba del frío de los lunes con los pacientes Porque un día no habían hecho análisis Decía que el lunes estaban fríos, les costaba porque... Ah, atendía a los pacientes todos los días Claro No es que él atendía todos los días No, no, al mismo paciente Todos los pacientes Ah, un montón Y hablaba del frío de los lunes Claro Así que un día sin análisis ya después complicaba Después se acostumbraba tres veces Pero hoy, daba de alta o pensaba que era medio de por vida que hacer análisis No, 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 no De hecho tiene un artículo hermoso que se llama análisis terminable e interminable Donde habla un poco de esto, ¿no? Que es que... ¿Cuál es la causa por la cual vos darías un alta? ¿Qué esperás del paciente? ¿Esperás que no sufra nunca más? Olvidate, el alta no existe Digo, ahí afuera está la vida, las cosas que pasan No, esperás que resuelva algo de lo que fui a trabajar Pasa que hay mucha gente que va al psicólogo y no sabe bien por qué No está mal No Dejá de verme pulóver A mí me gusta mucho Estaba mirando el corazón rojo El corazón roto Decíselo, lo que sea que quieras decíselo Decíselo Y yo llego a esto, a lo de Rolón, te dice Ihh, ¿te parece? ¿Por qué está roto? No es consciente ¿Vos lo compraste? ¿Vos lo elegiste? ¿Pusiste un coso en el corazón roto? Sí, sí, tenés el corazón roto El lenguaje no verbal Exacto Pero, a ver Existe lo que se llama el motivo de demanda Que es por qué viene un paciente Mirá, vengo porque me estoy separando No sé, por ejemplo O porque me dejaron, se murió un ser querido Tengo un problema del trabajo Tengo que resolver algo No me puedo comunicar con mis hijos No importa ¿No puede ser más abstracto? Tipo, ¿no me siento bien? Bueno ¿Me siento mal? Sí, sí, a veces es Porque no sé qué me pasa, pero me siento mal Y ahí Rolón se remanga A la ura Ese me gusta más Y hace una autopsia Es como un auto que llevas y me hace un ruido El auto no está andando bien No, no, déjamelo Dejamelo 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 a revisar todo Claro, claro Ahí me gusta Ahí me gusta E incluso Hay pacientes que son muy interesantes Que vienen y dicen Yo estoy bien Pero, no sé Tenía ganas de probar Como era Mis amigos se analizan Me dijeron Yo me siento bien Pero ¿No? Ese paciente suele ser interesante Porque cuando destrabás Esa resistencia Y dice Me siento bien Nadie viene En realidad está También Nadie ¿Y hay gente que va porque la mandan? Sí Yo la verdad que para mí no tengo que venir Pero la cabra me dijo Todo el mundo me está diciendo Que venga para acá Y Esos casos suelen ser un fracaso ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Si vos no establecés con el paciente De hecho Yo les doy una o dos entrevistas de tiempo A ese contacto Si es bueno A ver si encuentran ganas No, porque mi mujer me dice Que bueno ¿Y vos qué pensás? Si no se abre una demanda personal Es bueno Decirle a tu mujer Que si no te aguanta Que venga ella Claro Y vamos a trabajar A ver qué le pasa Que no te aguanta Claro ¿No? Pero si vos no querés Lo siento pero no O sea, tiene que haber voluntad del paciente Gabriel Señor Estamos con la iniciativa Gabriel Rolón Pero ya que va a venir Dos veces esta semana Por lo menos Eso Este programa no está grabado Vamos a aprovechar Para una suerte De consultorio Que Frío, frío Tranquila Que Voy a arrancar con algo Cuartan Todo mirándome Como ojalá que yo no Pero voy a arrancar Con un clásico Sol Lillera Que si me dejamos para el final Porque me tiró algo Que me gustó Cada uno tiene algo Para ir compartiendo Lo del culo Y el envejecimiento No, eso quizá No fue una buena idea hacerlo Pero me dio cosas Sol lo trajo Tan convencida Y en producción Funcionó mejor Bueno, Sol ¿Cómo estás? Bien ¿Ustedes? Hola Gaby Buen día Hola Sol ¿Cómo estás? Soy Ayrano Sol Como dijo un dermatólogo Gaby Te quería preguntar ¿Cómo manejar en la etapa del duelo El enojo? Bueno ¿Cómo no? Esperes así Porque entran varios Porque hiciste un libro entero Hablando de eso El enojo Es importante Es importante En la etapa del duelo El enojo contra el otro Y el enojo contra uno mismo Por lo general El enojo contra uno mismo Aparece primero Por lo general Que si yo hubiera hecho Por ejemplo En la ruptura De una relación De pareja Llamar por teléfono Bueno, mirá Yo te juro que estoy dispuesto A cambiar Porque ahora me doy cuenta Que estuve mal Que no te di lugar Que querí Que necesitabas Que bueno Que no me comporté Uno se flagela un poco Se humilla un poco En busca de recuperar Aquello que ha perdido Y es parte del duelo Ofrece lo que no tiene Ofrece lo que no tiene Y lo que no va a dar Promete cambios Imposibles de sostener Por lo menos Por un tiempo prolongado Y después Con el tiempo Si tenemos suerte Aparece el enojo Con el otro Que es cuando dicen Bueno, pero pará, pará Vos también hiciste tus cosas El otro también hizo Porque yo no estoy loco Si me enojé tanto Fue porque Aparece este enojo Con el otro Y es un momento Interesante del duelo Es un momento interesante Donde vos ya te enfrentás Con esa persona Que no está Hasta te enojas Ponerle en un duelo común Con un muerto Si se hubiera cuidado más Si hubiera hecho tal cosa Si no hubiera hecho tal otra Porque en definitiva Se murió porque Bueno, aparece cierto enojo Porque en algún punto De tu psiquis El que se va Te abandona Ya sea porque te deja O ya sea porque Se muere Pero la sensación de abandono Y de la pérdida De algo amado Aparece igual Bien ¿Cuál es el problema? No, no tiene ningún No tiene nada de malo Al contrario Es una etapa interesante Y necesaria Del duelo El problema Si te quedas estancado ahí ¿Por qué? Porque te melancolizas Si vos, por ejemplo Dejaste de estar con alguien Y me decís Mirá, sí Yo hace dos años Que no estoy Pero te juro Sigo con una bronca Bueno, estamos en un problema grave ¿Por qué? Porque ese odio Que vos sentís No es más que La manifestación De cuán ligada estás al otro ¿Se entiende? Vos podés estar ligado al otro En teoría Por una emoción Que avalamos Y decimos Bueno, lo amo Lo amo Lo extraño Me da ternura Y entonces nadie te dice nada Pero vos podés estar ligado al otro Con la misma potencia Por la contraria ¿No? Que por Que por el enojo Digo La contraria Desde un punto de vista Más o menos Imaginario Porque lo contrario al amor No es No es el enojo Ni el odio Es la indiferencia ¿Sí? Que es un estado Hermoso Al que uno llega Cuando transita un duelo ¿No? Que es que el otro te importa Muchísimo menos Está mucho más Superado Y vos podés transitarlo bien Entonces yo te diría Que tenés que tener cuidado Y ver Si es un enojo Que no lleva tanto tiempo Consideralo como parte del duelo Si me decís Es un enojo Que no me puedo sacar Y ya lleva demasiado Bueno Ahí sí Hay que empezar a trabajar Para resolver ese punto ¿Y cómo te das cuenta además Que estás enojado? Porque estás enojado Con vos mismo Como decías vos O empezás a putear a todo el mundo Estás enojado con todos Y empezás a descargar tu enojo Por todos lados O estás enojado con el que se fue ¿O en tu caso? No, en mi caso me pasa Que estoy lo más bien Por leer en el programa Y es como Pasa una situación Que es Se potencia Y es como ¿Por qué? En realidad no es El hecho de Che Tal persona me está respondiendo Que no a un invitado En realidad Y otra cosa Que a mí me lleva Como a hacer ese volcán Que quiero matar a alguien Tampoco es fácil Labura con Claudio Igual no tiene nada que ver eso Pero está bien Se da cuenta Que está Como exceso De enojo En distintas cosas Seguimos Con la encuestita A veces el enojo En el duelo Es porque el otro Sigue con su vida Ah, vos hablás de pareja Digo, en este caso ¿No? Porque si el otro Se murió Y estás enojado Por ese tipo de duelo No, pero también Te podés enojar Sí, sí Por eso Pero no sigue con su vida Te enojas mucho Porque no se cuidó Por el quilombo Que dejó Exactamente Porque no nos mantuvo al tanto Y mirá con lo que nos encontramos Porque el que se cuide No se cuidó Exactamente Entonces, bueno Claro que te podés enojar Y cuando el otro Digamos, no ha muerto Sino que simplemente Ha decidido irse de tu vida A veces te enoja mucho Que puedas seguir Con la suya sin vos Pero no puedo dejar De seguirlo en Instagram Por ejemplo Veo que está re contento Pero no puedo dejar De seguirlo en Instagram Miro todo lo que hace O sea, no solo me enojo con él Sino que tengo enojado Yo conmigo Porque no puedo dejar De seguirlo además Pero, y además Te enojas con vos Porque ya no sos parte De eso que el Instagram muestra Pero no puedo dejar De seguirlo No No pasa mucho ¿Por qué no puedo dejar De seguirlo? ¿Soy tonto? ¿Soy tonta? ¿Soy adicto a sufrir? Bueno, a ver Hay algo de eso Hay algo del sufrimiento Que resulta atractivo Y además, te repito El enojo Y el dolor en este caso Son una manera De seguir ligado con el otro ¿Sí? Entonces, mientras me uno Aunque sea el enojo Vos y yo tenemos un vínculo Claro ¿Sí? Aunque ese vínculo Lo digo en mi cabeza Claro, él no se entera Claro, vos no estás ¿Viste cómo dicen Los nenes chiquitos O las nenas Que dicen Sí, es mi novio Pero él no lo sabe Y ahora se ponen de novio En su cabeza Sí, los nenes chiquitos Rolón, no sé ¿Qué es eso? Solo en la infancia Esto lo pasa Si, si lo haces ahora Estamos en un problema No, imagínate Rolón, nos separamos Nos encontramos a tomar un café Y yo te digo ¿Puedes dejar de poner Las fotos de todas tus salidas Lo bien que estás Todo ¿Por qué? Porque estamos en un periodo De hace un mes Que nos separamos No da Me parece que no da Obviamente yo puedo No mirarlo Pero igual me llega La gente Me comenta Y además Lo siento como una falta De respeto Porque estás como Mostrando al mundo Lo bien que estás Ahora Y los siete años Y los siete años Estuvimos juntos No querías poner Ni una foto Y ahora estás Todo el día Poniendo fotos Lo bien que estás Es que estoy tan bien Ahora que no estoy con vos No ¿Para qué te encontraste A tomar un café? ¿Para decirme eso? No, pará Vos me citaste a tomar el café Yo te lo pedí Pero no te lo pedí Para que No, yo te pedí el café Ah, vos me citaste Para que Yo te cité Para volver Para que te dieran la razón Para volver Me citaste Para que te dieran la razón ¿Te das cuenta? Eso es un tarado ¿Te das cuenta? Siempre haces lo mismo Como ¿Por qué no te lo guardas Ese comentario En vez de hacer Mozo Ya nos separamos Eh Acá le dejo mi café Chau, Andy Ya está Esta discusión La tuvimos cuando estábamos juntos Mozo La cuenta que tengo pendiente Con el señor Que la pagué él Bueno Cóbreme Cóbreme todo a mí Ah Ya no tengo más cartas Viste cuando no tengo más cartas Es más Si quieres te pido un remix Que te lleve a tu casa Ay Está re bien económicamente Está bárbaro Está re dulce Estuviste bien Antes el gesto De que fuiste vestido Para la ocasión Con el corazón roto No, pero A mí igual Pero hay algo Me gusta como debate Abro un paréntesis En este roleplay Que hacemos con Rolón Para decir ¿Disfrutás de ser cruel conmigo? Si está claro Hoy ganás todas No me sale nada Vos te salen todo Lo que me decís todo Pero Veo que disfrutás Además de De pegarme esos cachetazos Pazos psicológicos Emocionalmente Para decir Me estás humillando Y te pasás ¿Para qué viniste acá? Me hubiera dicho No tengo nada más para hablar Fuera de jodas Es que eso Hubiera sido lo más sano Decir ¿Para qué? Y ya que estás acá ¿No podés tratarme bien? Sí, debería Lo que pasa es que Cuando vos venís Con semejante potencia Agresiva Y No es agresiva Te pedí que no me muestres Al mundo lo bien que estás Porque me hace daño Nada más Si eso es muy agresivo Te pido excusas ¿Por qué no tratás De conectarte Con el amor Que alguna vez me tuviste? Con el cariño Que nos hemos tenido No puedo borrar los posteos No puedo No, no, no No quiero borrar los posteos Y simplemente De mi amor Juntos No sé qué Te separas ¿Vos qué le recomendás A un paciente? Que los borre Que los archive Como dice Ebe O que los deje Porque no puedo poner Posteos nuevos Porque no tengo Nada que mostrar Entonces quedaron esos Bueno, mirá Si lo único que tenés Para mostrar Es que estás destrozado Mejor que no muestres nada Por eso Pero quedan los posteos Cuando eras feliz con vos Bueno Quedaron esos posteos Es una decisión tuya Es parte de tu historia Y vos tenés derecho A compartir o no Tu historia Si a vos No te molestan A lo mejor te traen Un problema Porque quien mira Tu posteo Te va a decir Che, qué bien se los ve Y vos decís No, miralo El último posteo Es de hace cinco meses No se nos ve bien Ya no se nos ve No estamos más juntos Es el partero Un templo que alguna vez Fue magnífico Y está en ruinas Y la gente lo visita Para ver cómo era Empecé a salir con alguien Empecé a salir con alguien Me pide que pongamos Cosas juntos Y yo no quiero Por respeto a mi ex No quiero poner nada Es muy reciente Pero esta persona me dice Che, no pones nada Pero antes ponías Un montón de cosas Pero es por respeto Sí, pero antes tenía Ocho años de relación Y a vos te conozco Hace un mes y medio A mí me parece que Alguien tiene Todo el derecho del mundo Es decir Hasta que esto no sea Algo un poco más serio Hasta que no haya pasado Un tiempo que yo Considere respetuoso Para la persona Para la persona que estuvo conmigo Yo, no el otro Que me lo reclama Como recién Yo creo que no es momento Todavía de exponer esto Hace tres años Que estamos juntos Gabriel No, si hace tres años Está bien Te ganaste el derecho Gracias Ahí te ganaste Pero ojo Sabes que es un motivo De discusión Muy habitual No quieres subir fotos conmigo Y entonces Aparece el fantasma De Vos lo que no querés Es que tu ex Te vea conmigo Que se entere De que estamos juntos Y entonces Lo que yo empiezo A querer Desesperada Casi tercamente Es que tu ex Vea Que estás conmigo Si se establece Esta competencia De uno Con el ex De la persona que está Que no es buena Andy No No lleva nada No lleva nada Yo creo que uno puede hablar Tranquilamente Con su pareja Y decir Mira Pero Tenés miedo Es para no lastimar A la otra persona Que estuvo con vos Es porque vos no querés Contame un poco Así veo Que te pasa Con este tema Porque quiero saber Y tengo derecho a saber Pero esto de Exigir Y vos ves que el otro Termina poniendo la otra Una foto Forzada Sin mucha voluntad Sin deseo de ponerla Nada más que para Calmar tu enojo Y entonces Ese posteo no sirve de nada Porque no sale Desde la voluntad Y el deseo verdadero mío De mostrar el momento Que estamos viviendo Sale del hecho De que quiero Una de dos O te tengo miedo Y no quiero tener problemas Con vos No quiero que me pelees más O no Está bien Esto es lo que necesitas Para estar tranquila Tomalo y no molestes más Bueno Ese no debería ser El espíritu Que mueve A que alguien Exponga algo De su vínculo amoroso A veces esas demandas No puede ser Que vengan también De los otros O sea Mis amigos Ven tus posteos Y ven que está Tu ex por todos lados Y yo no estoy En ningún lado Mis amigos Ven que te haces el gato Los fines de semana Y subís fotos Y conmigo no subís O sea No hay algo también De lo que uno piensa Que los demás ven De lo que los demás Ven y te dicen Sí Por supuesto Porque a uno La opinión De los demás Le interesa Y lo impacta Cómo no Si tus amigos Vienen y te dicen esto Justamente Che tu Harry Tu pareja Sube Foto con todo el mundo Menos con vos ¿Sí? Qué onda Y te empiezan a molestar Y te empiezan a decir Es posible Que te impacte ¿Sí? Y eso después Hace que vos lleves Una escena Que capaz que no era Un problema tuyo Capaz que vos no tenías Esa inseguridad Y estaría bueno Si no la tenés Que la sostengas Esa sensación De seguridad De que eso Para vos a lo mejor No es tan importante Porque claramente El entorno influye Pero cuando el entorno Influye demasiado Empezás a tener Una complicación ¿Sí? Porque es Y viste mis amigos Me dijeron ¿Qué tienen que ver Tus amigos en esto? Digo Es un tema Yo lo entiendo Pero ¿Qué tienen que ver Con lo que pasa Dentro de nuestro? Vínculo Pasa uno no piensa tanto Porque yo cuando escucho Acá las columnas Licenciado Lo escucho siempre Me encanta lo que hace Gracias La Lupita me lo ofrece siempre Es muy amigo usted Del algoritmo Por lo menos del mío Hay algo que es La vida no es así Como la hablamos acá Que No, tus amigos En el momento Estás en una discusión Y no analizás tanto Pero es verdad Que si habláramos pausado Y analizás Lo que estamos discutiendo Te ponés más de acuerdo Pero ¿Entendés? En el campo Va acompañado De una emoción Esa emoción Viene acompañada De sufrimiento Angustia Violencia Veemencia Lo que sea Y es más difícil Analizar las cosas Por supuesto Como ver un paisaje De 200 kilómetros No voy viendo bien Claro Pero Cierta vez Me dijo Una paciente Que yo tenía Que estaba muy bien Ubicada en el ranking Mundial de tenis ¿No? Muy Chicos Dejen de pensar Nombres De quién era No importa Dejen de pensar Nombres Jairo ¿Vos en quién pensaste? Gritalo No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué dijo Gaby? ¿Qué dijo Gaby? No, no, no Pero lo que me decía es ¿Qué dijo Steffi Graf? ¿Qué le pasaba con Agassi? Hablo alemán Pero Me dijo La diferencia Entre el número uno Y yo No son los golpes Es la cabeza ¿No? Digo Los dos tenemos Los mismos golpes Sabemos pegar el revés Sabemos el live Sabemos En un partido En frío En un entrenamiento En frío Podemos jugar Casi de igual a igual El problema Es que cuando Es por los puntos Él tiene una cabeza Que yo no tengo Él levanta Un 4, 5, 0, 40 Y yo no lo levanto ¿No? Entonces Hablaba un poco de eso Y creo que ¿Por qué traigo esto? Porque alude a La capacidad Que tiene alguien Que está Desarrollado en algo Que se ha formado Que se ha tomado El trabajo De crecer En un ámbito De poder hacer A pesar de sus emociones Claro De decir Bueno, mira Uno no dice Bueno, hoy tenía un mal día Me enojé Entonces subí Y canté mal Y toqué mal No A ver Si sos En serio Sos un grande Subí Toca bien Cantá bien Después cuando bajás Seguís con tu rollo Con tu historia Lo ves Pero por un momento Podés hacer a pesar No digo que seas un robote Pero podés hacer a pesar de eso Y digo Y en lo que tiene que ver Con la vida De amistad De pareja De ser hijo También es un entrenamiento Un momento muy complejo Donde yo he comprobado Que la buena gente O la gente O la gente más confiable No querría Me corrijo Decir entre buenos o malos No me gusta Pero la gente más confiable En cuanto a sus conductas Maneja un poco mejor Sus emociones Es decir No estalla Enseguida No parte Y no habla solamente De su enojo Su dolor O su entusiasmo ¿Sí? Porque ojo Hay gente que arma Arma proyectos de vida A partir del entusiasmo Nada más Y eso también es riesgoso Está bien eso Seguimos con las encuestas Al paso Delfín es un clásico De este segmento Hola Delfín Hola Gaby ¿Cómo va? Lo mío iba Medio es la otra cara De lo de Sol A mí me pasa que yo No sé habitar Y no me queda cómodo El enojo Entonces cuando algo me enoja Mi primera reacción Es la tristeza Y solamente puedo llorar Si algo me enoja Pero no es enojo Es angustia Hace poco me peleé Con mi hermana Por algo muy tonto Ya está Pero yo decía Lo más sano acá Sería que yo le diga Che te confundiste Estoy enojada Dejame un día sola Y se me pasa Pero solamente podía llorar Y decir estoy angustiada Estoy angustiada Yo creo que inconscientemente Es que me da miedo Que si yo me enojo La persona que está enfrente Va a decir Bueno se enojó Es una boluda Chau Y esa persona Me termine dando la espalda O sea como que El enojo no sea reversible Cuando yo solamente Quiero estar enojada Y que después se me pase Pero bueno nada Vos dirás mejor Gaby No no Con él no me peleo Con él no me enojo Pero es que a veces Con situaciones De la vida cotidiana Mis papás Mi hermana Cositas La vida El trabajo Uno no me puedo enojar Y decir La puta madre ¿La traes mamájo? No 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 Por favor no Por favor no No a ver A veces pasa Es bastante común Que alguien te diga Mi mamá O sea Con todos mis hermanos Está todo bien Con el único que se la agarra Es conmigo ¿Sí? O vamos a un caso Bastante más común Una mamá que viene Y te dice Ah no El padre que lo ve Una vez por semana Es un santo Todo lo que hace Está bien Y conmigo A mí me vuelve loca Todo el día Me contesta ¿Sabés por qué Suele ocurrir eso? Porque alguien se permite El enojo En las relaciones Que considera Fuertes Pero no está bueno ¿Eh? Pero no está bueno Muchas veces No estoy hablando De relaciones profundas No, no No estoy diciendo Que esté bueno Estoy diciendo que a veces Uno siente que ese vínculo No se va a quebrar Entonces se permite El enojo Y cuando vos tenés Que decir Bueno mirá Yo a mi papá Lo veo una vez Cada 15 días Si ese día me enojo Por ahí no viene después Entonces a veces Sostenés todo Y pareciera que está todo bien Pero no es que está todo bien Es que vos No manifestás Todo lo que te pasa Por temor a perder al otro Esto que vos decís Que el enojo No tenga vuelta ¿Sí? Ahora cuando Tus vínculos Son importantes Y se sostienen Digo No sé Con tus padres Tus hermanos Tu pareja Con quien fuere Pero vos lo sentís Como sólido Digo Ahí tenés que empezar Tal vez A trabajar Para permitirte Manifestar Ese disgusto Lo que pasa Es que tenemos Muy asociado Al enojo Con la pelea Entonces creemos Que siempre Manifestar un enojo Tiene que ser Un motivo De pelea De No vamos a decir cosas Vamos a hablar Fuerte Y a veces Se puede trabajar Para poder decir esto Que vos decías Mirá la verdad Estoy enojado No me gusta lo que pasó Dame un día Dejame que lo procese Que se me vaya Mañana hablamos Pero Si te puedo decir Que estoy enojado No hace falta Pero que querés Como no me voy a estar enojado Si vos al final Porque ahí es donde El descontrol Mete en la bolsa Un montón de cosas Que ya no tienen que ver Solo con el motivo A veces se dicen cosas Que no hay vuelta atrás Que no lo dirías Si estuvieras tranquilo Obvio Por eso Pero si, si Ya No, no, no Por eso Está dicho Está dicho Ya está Si, si Si está grabado En piedra Por eso Por eso Por eso me parece Que A ver El llanto Del que vos Hablabas Muchas veces Es un llanto De impotencia Uno dice Bueno Me puse triste ¿No? Y por eso Lloré Dice Delfi ¿No? Y no A lo mejor Ese llanto Es de impotencia Es el llanto De Estoy tan enojado Y no lo puedo decir Que ese enojo También En algún punto Te termina Esa impotencia Por no poder manifestar Lo que te pasa Te termina angustiando ¿Sí? De hecho La tristeza Y el enojo Suelen caminar Bastante cerca El caso más claro Es la depresión Uno cree Que una persona depresiva Es una persona triste ¿Sí? Una persona depresiva Es básicamente Una persona enojada ¿Sí? Enojada Muy enojada A veces con los demás A veces consigo misma Y que maneja Ese enojo A veces O lo expone De una manera Que nos pega Como tristeza Ese llanto A veces no de tristeza Es de impotencia Entonces Yo siempre Que trabajo Con alguien Que me parece Que está atravesando Un estado depresivo Me pregunto Como psicólogo ¿Qué le enoja esta persona? ¿Con quién está enojado? ¿Por qué está enojado? Porque yo sé Que el sentimiento Fuerte Y base De todo estado depresivo Es el enojo Entonces hay que tener cuidado Porque esto que ella dice Yo lloro A lo mejor no llora Por tristeza Llora Por enojo Enojo con el otro Enojo con uno mismo Por no poder poner en palabra Lo que siente ¿Y si estoy deprimido Yo qué me tengo que preguntar Para ver si estoy enojado Si estoy enojado Si estoy enojado O si estoy deprimido O si estoy enojado Para darme cuenta Si estoy deprimido Si estás deprimido Estás enojado ¿Si? Si Pero no está relacionado Al revés Estoy caído Estoy cojo Bueno es lo que ves Es la cara externa Pero de fondo hay enojo ¿De fondo hay enojo? ¿Siempre? Si Wow Si 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 Siempre hay enojo Bueno como decíamos Estoy deprimido Desde que Se murió Mi mamá Ponele O desde que Me separé Entré en una depresión Y no puedo salir Vos rastres Y vas a encontrar El enojo Con la mamá muerta Con la pareja Que se ha ido Y nos ha dejado Lo vas a encontrar Con uno mismo Por no haber podido Salvar a esa mamá O sostener a esa pareja Lo vas a encontrar Lo que pasa Es que bueno Es por supuesto Un estado En el que Se mezclan de modo tal Las emociones El enojo La tristeza La impotencia Que bueno Tenés que verlo Como Es un guiso No es un palié No pero la persona Que me va a consultar Y dice Yo no estoy deprimido Yo no estoy enojado Estoy deprimido Porque me pasó esto No estoy enojado Pero No es tan claro eso Para mí No era tan claro Que siempre que está deprimido Está enojado No pero tiene que ser claro Para mí Digamos Porque yo tengo que ir Llevándote A que vos puedas poner en palabras Y subsanar Cuando estás deprimido Estás enojado Y cuando estás enojado ¿Qué estás de fondo? ¿Qué ves en el quiso? Cuando lo que se ve Se enojo Frustración Ah sí Cuando estás enojado Estás frustrado Por lo general Hay algo que vos crees Que merecerías tener Y no lo tenés Que crees que deberían Haberte dado Y no te dieron Es decir ¿Cómo le van a dar El Martín Fierro? ¿En serio se lo dieron A ese programa? ¿Y no a nosotros? ¿De verdad? No miraron a este Decí que me cae bien No, no, no Decí que nos cae bien Se de Juli, Pablo A vos te cae bien No, no Pero digo A veces voy a decir De verdad Nosotros hicimos esta nota Hicimos esta nota ¿Qué hicieron estos tipos? Digo Ahí hay algo de Yo me lo merecía Y no me lo dieron Eso te frustra ¿Estás usando material Que te conté? No, no, no Es muy específico Lo que estás contando No, no, no Pero cuando son Cosas más profundas No, claro Yo me merecía Tener un padre Y se murió Yo me merecía Tener esta persona Al lado mío Amándome Y no me ama Yo me merecía Tener un hijo Y no puedo Exacto, claro Esas son cosas Que son muy bien O sea, mirá En serio A este tipo Le dan el trabajo De verdad Yo competí Con esta persona Y se lo dieron a él El aumento Yo me lo merecía El aumento El cargo ¿Cómo Jairo Nada más que yo? No entiendo No lo entiendo No, pero es porque rosquea Con arrimas de arriba Tiene otros arreglos No, pero está buenísimo Está buenísimo Lo de Más allá de hacer A veces algunos chistes Decís Hay que hacer Las preguntas correctas Si vos te ves enojado O ves a otro enojado Habla de frustración Si lo ves deprimido Está enojado Entonces si está deprimido También está frustrado Exactamente Pero perdón Está deprimido Está enojado No hay a veces un reclamo Porque yo entiendo ¿Qué tal? Buen día ¡Hola, Jairo! ¡Cairo! ¿Cómo va, Jairo? ¿Por qué este tipo Se tomó una semana? Pero yo recién Escuchaba los ejemplos Y son como enojos Ante situaciones Que ya pasaron ¿No hay una mirada También positiva Del enojo? Viste que a veces Hay una situación Que vos tenés que corregir Y yo he escuchado No sé Desde partidos de fútbol Hasta la vida Che, enojate un poco Como enfrentalo Y que no te dé lo mismo No enojate para atrás Che, esto no lo pude hacer Sino enojate Enojate y enfrentalo Me parece un gran tema Porque te voy a poner Un paréntesis Y algo Y así contesta Todo junto Rolón Que el otro día Estábamos con Un amigo Que estaba con el hijo Y estaba jugando Con mi hijo Con León Y uno Le pegó al otro No sé Al hijo Le sacó el juguete Entonces no sé León le pegó Y entonces El padre Del amigo Le dice Del otro día Le decía Decirle algo Pegale Enojate Entonces le digo ¿Qué estás diciendo? Y yo le decía No le pegó Yo le decía León no le pegues Porque confuso Y el otro Le decía Pegale Entonces era Era muy gracioso No ves que el papá Le está diciendo Que no te pegue No se va a defender Pegale El problema Él estaba con su tema Con su hijo Que era no reacciona Y se deja pasar por encima Y no se enoja Y no dice nada Y no sé qué Entonces era como Tenés que hacer algo Y yo era como No es la forma Estás frustrado No le pegue No sé No es así Y era muy loco Cada uno Con su temática Tratando No es un reel Nada de esto Pero es un poco Esto es verdad Es la vida Boluda No es un reel Es un poco Lo que está diciendo Jairo De Hay momentos Por ahí está bien Hay momentos Que tenés que aprender A enojar Hay casos de Che No te podés enojar Hay momentos Que tenés que aprender A enojarte Pero no te pasa Viste que te dicen Parece que te da Todo lo mismo Sí Ah sí Sí Ese es un karma Que vive la gente Que se enoja poco Claro Que todo el mundo dice Vos tenés sangre de pato Flaco ¿Qué te pasa? Sos un lagarto Sangre fría No te enoja nada No te molesta nada Y a veces uno dice La verdad me enojan Un montón de cosas Y me molestan Un montón de cosas Lo cual no quiere decir Que ante esas cosas Yo tenga que reaccionar Claro Violentamente Tenga que manifestar Ese enojo Me interpela el tema ¿Por qué tengo que hacer Perfo de enojado Para que vos te sientas bien? Claro 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 Representar un papel Y pelear a los gritos Para que vos estés más tranquilo No pero entonces No me digas que te pasan Por encima todo el tiempo Que no sé qué Porque también Si no te enojas Van a seguir dando El aumento al otro Le van a seguir los privilegios Y vos lo único que vas a hacer Te cargás conmigo Pero tratá de expresarle A la persona que corresponde Así se entera Que a vos te molesta Porque si yo digo ¿Pero qué tengo? ¿Entrar en los gritos? A la oficina ¿Patearle la puerta Y entrar en los gritos? Che tengo para repartir El feriado Me lo pidió Ebe Que me lo pidió por favor Harris nunca me dice nada Bueno Se lo toma directamente Yo me invento estudios médicos Para tomar el feriado No pero digo Hay momentos Donde sí Tenés que manifestar algo Sí Sí me lo pediste Pero ¿sabés qué? Le tocó a Ebe otra vez Bueno Si no te enojas en un momento Decís bueno Porque Ebe Si no me hace un escándalo O sea el mundo necesita Un poco tu perfo Se lo Ebe Y el mundo necesita Tu perfo ¿O no? Sí Pero hay maneras A ver El mundo necesita Muchas cosas de uno Casi todas por lo general Son cosas que nos vuelven Personas peores ¿Cómo? Porque el mundo apunta El mundo necesita Prestes más atención El mundo apunta A que no seamos buena gente ¿Por qué? No dale Vos crece Vos tenés que agarrar Vos tenés que producir más Tenés que ganar más Y bueno no importa Pero este es mi amigo Se lo merece No importa Te lo dieron a vos Agarrá esto No importa O sea El mundo está armado De un modo tal Que es muy difícil Sostener una mirada Benevolente ¿No? Entonces sí Ciertamente A veces te va A empujar A ciertas cosas Pero yo creo Que lo Lo importante en esto Que estamos hablando Del Del enojo Digo lo que decía Jairo Enojate Enojate Y enfrentalo ¿Por qué no? Partamos de algo El enojo a veces Está totalmente justificado Yo no estoy haciendo Una campaña En contra Del enojo Pero me parece Que solemos manejar De un modo desmesurado A veces Nuestro enojo Estamos todos Muy arriba Todo el tiempo Y entonces Qué sé yo Uno grita O le dice al otro Pero sos un estúpido Porque Cuando fue a comprar Las cosas Se olvidó el pan Si usted olvidaste En pan En serio Te olvidaste El pan No puede ser tan estúpido No, pará ¡Eu! ¡Eu! Me olvidé el pan ¿Viste que apelamos A el portugués? No más que eso ¡Eu! ¡Eu! ¿No? Quiero decir Nos vamos Poniendo Desmesuradamente Enojados Porque vivimos Enojados Entonces Cada vez que aparece Un motivo Donde yo me voy a permitir Sacar el enojo Cae Jairo Por el enojo Que tengo Con Harry Con Eve Con Delphi Con Andy Entonces Me parece que Hay que tener cuidado Porque También la manifestación De ese enojo Debe estar a la altura En relación A El grado de enojo Y la causa Por la cual me he enojado ¿Sí? Porque en esa desmesura Entre lo que te genera El afecto Y la manifestación O la magnitud De ese afecto También se ve Si uno está medianamente Equilibrado Y sano o no O sea Si vos te Das vuelta a esta mesa Porque decís A todos le pusieron Un vaso de agua Y a mí no Bueno Hay algo en vos Que no está bien Lo cual no quiere decir Que vos después no digas Chicos Bueno Chicos y chicas de producción ¿No? Acuérdense Del vaso de agua Mío también Porque ¿No? ¿Qué sé yo? Digo Lo podés decir Y puede no gustarte Mucho El tema O lo que está pasando Pero hay que tener cuidado Con eso Pero también me gusta En esto de Enojate y enfrentalo También podemos cambiarlo Por Date cuenta Y enfrentalo Porque cuando vos decís Enojate Sabés que estás haciendo Estás apelando A la fuerza emocional Del enojo Para capitalizarlo En otra cosa Que a veces funciona Digo La arenga Del técnico Del técnico de Francia En el entretiempo Estos tipos Están jugando La final Y ustedes no ¿A qué vinieron? O sea Hay películas Que muestran Te provoca Te pincho Te pincho Te pincho Te pincho Nada Hasta que de repente Bum Largas todo Largas la angustia Pero a veces no funciona Porque a veces vos Alguien lo pinchás Lo pinchás Lo pinchás Que es lo que se llama Intentar estimularlo Por la negativa ¿No? Entonces yo quiero Que hagas algo Y sabés que te digo En vez de decirte Dale Andy Escuchame ¿Qué te pasa? Hacelo Entonces te digo No, deja No lo hagas Y total Vos no podés hacer eso Vos no estás capacitado Conmigo funciona Igual es ¿Sí? Bueno Hay personas con las que funciona Y hay personas a las que le angustia eso Te angustia que alguien te trate De esa manera Que te digas que no podés Esto lo hacen bien Y ustedes no hacen nada Otra cosa Muchachos ¿Qué les pasa? A ver Yo sí estoy enojado técnico Estoy enojado con ustedes Porque hicieron todo mal Manifiesto mi enojo Y en ese caso sirvió Igual íbamos ganando 2-0 Y nos empataron 2-2 Con esa arenga Bueno Por eso estoy A veces funciona Pero uno puede hacer todos los partidos Y el siguiente partido La hace de vuelta Ya no funciona Claro Y si lo haces en tu casa Todos los días No, es verdad ¿Sí? Terminás siendo un agresivo Si querés estimular a tu hijo Así todos los días Al mismo tiempo El enojo del que no se enoja nunca Tiene un poder mucho mayor O sea Che Mirá como se ve que se enojó fulano Sí Es verdad Sí Y además Por lo general Puede ser Que el otro Te escuche de otra manera Porque si yo vengo Más que mostrarse enojado Más que mostrarse enojado Digo en una Por ejemplo Esto de andar a reclamar Si no te respetan en el laburo No sé qué Venís acá Te descargas conmigo Andá Bueno Vos vas al laburo Es actuar de enojado O sea Mostrarse enojado O es eso Lo que decimos Como capaz que Sentarse y decir Che La verdad que estoy medio caliente Con esta situación Sí A mí me gusta más esa Yo creo que Que es mejor ¿Por qué? Porque muchas veces La forma Te quita la razón En algo que la tenés Entendés Vos tenés razón Esa discusión La tuve un montón de veces Pero te desmesuras De un modo tal Y termina siendo El protagonismo Está la forma Obvio Que anula El tema de fondo Exactamente Si vos me querés decir Che No sé Me siento Sabés que nunca Me atienden bien acá No sé qué Venís un día Escuchame Es una mierda Todo No sé qué Bueno Pará ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tenía derecho a pedir Exacto Pero la forma Sí Bueno Es la forma Es como te lo digo Pero tengo razón Sí, pero como me lo decís Se transforma En la temática principal De la charla Disculpenme Estimados señores Estoy bastante Indignado Porque además Tienden como el orto Siempre Claro No me siento bien tratado Muchísimo mejor No me siento bien tratado Todos les dieron un aumento Y a mí no Si vos entras Y decís ¿Dónde está el degenerado Este? El presidente Uno dice Mirá Harry vino loco Y no sé qué le pasa Entonces hay que tener cuidado Y no defenderse con esto De bueno Es mi forma Que es lo que suele decir la gente Yo soy así Es mi manera ¿Qué querés que le hagas? Y ahí tú que te dice Bueno yo soy así Yo pago poco Igual te voy a decir Que hay cosas que son evidentes Y te hace calentar un poco Tenés que decirlas Para mí esto es obvio Y tenés que decírtelo Es que realmente Me lleva a un punto Que me agarra una violencia Que no puedo controlar ¿Qué era el suéter? No En general Pero quedamos en que Lo íbamos a hacer con humor No No Digo Tenemos la contracara Del que se enoja siempre Sí Claudio Sangre de pato Hola Hola Gaby Hola Claudio ¿Cómo estás? Bien amigo Si es al revés Cuando ya Las situaciones Tenemos que hablar Ya estás Ya estás fastidioso Ya te molesta ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tengo que ir a pie? Si todo lo aumentás ¿Es necesario? Yo te lo pida Si hay una inflación del carajo Tengo que sentarme Y decir ¿Me das un aumento? Mirá Ese es un buen punto Ahora Si no vas No te lo van a dar Probablemente ¿Entonces qué haces? ¿Habla mal de tu jefe? No importa Habla mal de tu jefe Busca evitar hablar Busca evitar hablar a toda costa Claro Pero es un gran punto Porque sí Hablarás mal de tu jefe La empresa es lo que sea Pero vos Como CEO De tu propia empresa De Claudio S.A. Porque sos una sad De triste Escuchame Lo que te digo es Lo que te digo es Como CEO De tu empresa No lograste lo que querías Que era un aumento Entonces sí Seguramente la culpa Habla mal de él Por supuesto Pero vos Tu aumento ¿Tenés? No Entonces Viste que a veces Uno pone expectativa Pero es como una pareja Che Estoy con Rolón Bueno ¿Querés saber qué me pasa? Te lo voy a decir Es que me encantaría Que te des cuenta Vos de las cosas Me encantaría Que te des cuenta Que querías flores Me encantaría Que te des cuenta Que armés los programas Vos Me encantaría Que te des cuenta Que una vez Quiero que vos Me cocines algo Me encantaría Pero hay momentos Si no lo decís Él no es adivino Sí, bueno Pero me encantaría Que te pase No te puedo decir Todo el tiempo Además lo que tenés que hacer No, pero además Hay distintos tipos De vínculos Una cosa es que Para pagarte menos Digamos Tus jefes Que son una empresa Que trabaja Para ganar dinero Y cuanto más gane Y menos pague mejor Digo Esa es una mentalidad Digo Se hagan los giles Manu Lozano No paga salarios Pero si yo voy Un día me renuncio Voy a otro lado ¿Por qué? Porque vos me pagás poco Y otro me paga más Nunca me aumentaste En los últimos cinco años ¿Es una solución? Claro Lo que pasa Es que esa solución Vos podés sostenerla En algunos lugares Y en otros no Primero Vos decís Hace cinco años Que no me aumentás Sufriste cinco años Por no hablar Te fuiste cinco años después Pero hablar sufro también ¿Cómo? Bueno, cuesta 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 Pero si trabajás el tema Si trabajás el tema Vas a ver que Alivia mucho Cuando alguien consigue Poner en palabras Esas emociones Que lo frustran Que lo enojan Y esto que vos podés Hacer en el trabajo A lo mejor Cuando vos lo trasladás A los afectos Más cotidianos Y profundos Digo A lo mejor Es más difícil Vos podés decir Mira De última Con el CEO De mi empresa Me cruzo Una beca Dos meses o tres En el ascensor Pero con tu pareja Te cruzas todos los días Dormís todas las noches Con tus hijos Hablas todo el tiempo Con tus amigos Entonces ahí A lo mejor Esto no garpa Tanto como vos decís De decir Bueno Un día llego Y le digo a mi pareja Mira Hace seis años Que estoy esperando Que te des cuenta de esto Me voy ¿No? A lo mejor Lo que pensás Que el otro No puede hacer nada Así de golpe Yo Tengo una frase Un amigo mío Tiene una frase Un amigo mío Que tiene un suéter hermoso Un amigo mío El que me regaló Esta verga Me dijo No puedo hacer nada Con la explosión Viste cuando estás Con algo Que un día Venís Y decís Mirá Yo ya no puedo No puedo hacer nada Con la explosión Porque solamente Tu descarga De un montón De frustraciones Que si me lo hubieras De hecho a tiempo Por ahí podríamos Haber hecho algo O no Pero lo hubiéramos charlado Pero ahora Ya explotaste Ya no se puede hacer nada Pero no hay cosas Que solo se dicen Explotando Está bien Pero no va a cambiar nada No sé Porque me saco Encima una bronca Y después lo solucionamos Pero ahora Te dije lo que te quería decir O sea Me saqué esto Porque me estaba matando Adentro Y ahora Bueno Si vos me querés decir Que hace dos años Que yo no te pago bien No puedo hacer un retroactivo Bueno pero Si me lo hubiera dicho Hubiéramos Si querés Hablamos para más adelante Que no empezamos bien Con esa explosión Pero eso habla De dos cosas Al menos Jairo Me lo saqué de encima Porque me estaba explotando Adentro Que decís La primera es Que no tuviste La posibilidad De hablarlo a tiempo Entonces dejaste Que se acumulara Hasta que te explotó Si No es que vos lo sacaste Claro El tema te explotó a vos No es un acto De tu voluntad De tu decisión Hablarlo No lo aguantaste más Si Por lo general Cuando algo sale así Sale mal Ok Digo se expresa mal Quiero decir Si Y la segunda cosa Es que Da cuenta de que Te cuesta Hablar a tiempo Si Porque si algo Se acumula tanto Es porque te cuesta Hablarlo cuando Es el momento Ante cada situación Esas parejas Que prefieren Dormirse enojada Total Mañana será otro día Y no quedarse charlando La noche Para decir Bueno Hoy nos pasó esto Resolvámoslo Me levanto cuatro y media Mañana ya pasó Me levanto cuatro y media Y si Puede ser A veces habrá que irse A trabajar sin dormir Jairo Si es que uno Quiere sostener Un vínculo sano Tenés razón Gaby Se puede decir todo Se puede hablar De cualquier cosa No siempre Y tampoco hay por qué Hablar de cualquier cosa Pero si hay algo Ponele En un vínculo Hay algo del otro Que me molesta Si Y veo que es algo Que Que es parte De su personalidad Que muy difícilmente Lo cambie Pero realmente Me hace daño Digo Yo diciéndoselo ¿Logro que el otro Pueda ver ese rasgo De él O es algo Netamente Que tiene que ver Conmigo Que a mí me moleste Linda pregunta Porque pueden ser Ambas opciones ¿No? Pero mirá lo que vos decís Vos decís Es un grado De su personalidad ¿Sí? Un rasgo De su personalidad Personalidad Proviene de persona Persona Era el nombre Que los griegos Le daban A una máscara Que utilizaban En el teatro Una máscara Que servían Para ocultar La cara Del actor Digamos Y que además Tenía una forma Tal que amplificaba Sus voces Y la deformaba De ahí viene Personaje ¿Sí? Asesta al personaje ¿Por qué? Porque usaban La persona ¿Sí? Bueno Es decir que En el origen mismo De la palabra La personalidad Es una máscara Es un engaño Es decir No somos Nosotros Y nuestra esencia Somos nosotros Y Lo que hemos armado Más o menos Para mostrarnos Para interactuar Con el mundo Es decir Que eso de Es un rasgo De su personalidad No quiere decir Que no pueda ser cambiado Si al otro le interesa ¿Sí? Entonces Vos tenés derecho A manifestar Y yo tengo derecho Cuando me manifestas Algo Es decir Pero Mirá vos A Ebe Le duele esto Que yo hago Voy a intentar corregirlo Porque Ebe Me importa Y también tengo derecho A decir Mirá Ebe Pero es que yo Yo creo en esto En que esta Esta es la manera En la que yo elijo Ser porque me gusta Y ahí sos vos La que tiene que decir Bueno O me aguanto a Gaby Con esto O me voy Del lado de Gaby ¿Se entiende? Sí Por eso digo Se pueden dar las dos cosas Primero me gustaría A mí Que no me quitaras La posibilidad De elegir Que no me Que no me condenaras A te tengo que perder Sí o sí Porque Como yo soy así A vos no te gustan No me vas a decir nada No decime Lo que te molesta A lo mejor Puedo hacer algo Porque me importa mucho Estar con vos Y a lo mejor te diré Mirá Esto no Y sos vos La que tiene el derecho A elegir Si se quedó O no conmigo Se dan las dos cosas También es como Vos lo encarás Porque si vos le decís Me molesta Que Que Como 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 respiras Como me miras Como no sé Bueno jodete hermano Otro tema es Che te puedo pedir algo Cuando Suponete Vamos a algo cotidiano El ruido del mate El ruido del mate Los que toman 100% de acuerdo Si me molesta Que me Gran ejemplo Un huevo Ahora Che Yo sé que Tomás el matacito Pero te puedo pedir algo A mí me jode Es un asco Si es un asco loco Te pones Ahí lo estás diciendo mal Vos que me vas a chupar un huevo A tomar el mate como quiero Es un asco Vas en busca Vas en busca de la respuesta Es un asco para pelear No se lo voy a decir Pero es un asco O sea Realmente el detrás Es que es asqueroso Escuchar tu baba Esa es una opinión No, no, no Es una opinión no dato Pero yo te voy a decir algo Si vos lo decís como Che Yo entiendo Vos podrías hacer algo Porque a mí me jode A veces tengo lado Y él puede Ahora si vos decís Es un asco No sé qué Lo único que generás es Exacto Que lo haga más Que me decías Perdóname No estaba prestando atención Claramente Digo, la forma es todo La forma es No, pero además es Sé que eso A vos te gusta hacer eso A mí me jode Vos podés tener en cuenta Es un tema Yo te digo No hagas más eso Porque es un asco No sé qué Bueno, chupar un huevo Lo voy a tomar Bueno, porque hay una diferencia Enorme Entre Darle algo Un valor Ay Dios Darle a A una actitud del otro A una forma del otro Un valor Universal ¿Sí? Lo que haces es un asco O sea, no es que me moleste a mí Es un asco Universalmente Es un juicio Hay un montón de consensos culturales Que pueden discutir con tu idea De que eso es un asco además Por ejemplo ¿Sí? Y hay cosas que efectivamente Sí Son un asco Y uno podría decirle Che, eso no Eso Que estás haciendo es de muy mal gusto Para mí Y para casi toda la humanidad ¿Sí? Exactamente Entonces En cambio Hay cosas que vos Podés decir Mirá No, no, no Me desagrada Me molesta No me gusta Hay maneras según El grado que vos quieras poner Cuando vos decís algo Mirá Eso es un asco Estás plantando una Una bandera de Discusión De pelea Y estás poniendo al otro Ante La situación De decir Bueno Vos viniste con todo ¿Cómo enfrento yo esto? Desde ya Pero me decís Me decís que Amablemente Que lo que yo hago Te desagrada Sí O te genera Emociones negativas Y yo No sé Siento que no lo Voy a poder tomar bien también Me voy a sentir atacada Porque algo que estoy haciendo Te genera rechazo Pero si te lo dicen bien también Sí, para mí Y te ponen un lugar No sé No creo que nadie Te diga Ah, bueno, ok Pero lo vas a hacer sentir mal Al otro siempre Yo creo que la forma es todo Yo creo que la forma es todo Por ejemplo Te hago Recién miraste El chat Si yo te digo Che, boludo Estás todo el día mirando el chat Estás disperso Me vas a sacar a palos ¿Entendés? Pero si te digo Te agarro después Y te digo Ebe, ¿te puedo decir algo? Ahora te pido que no te enojes No te enojes Pero siento que por momentos No sé Quizás estoy re equivocado Pero Por momentos siento que Te dispersás Viendo el chat Y el chat por otro lado Está viendo lo que hacés vos Y vos te dispersás Viendo el chat No te enojes Por ahí no tiene nada que ver Hacelo Es una opinión nada más A veces te veo Probablemente te enojes Por como me mirás Pero seguramente Bueno Si nadie Si no te lo dicen mal Yo para mí Mi forma de pensar es Me puedo decir todo Si es con respeto Me lo decís bien Me puedo decir todo No quiero decir que me guste Todo lo que me diga Ni que vamos a estar de acuerdo Dejá de lo que dice El chat del pelotudo De Andy No importa eso Porque es Es como Es importante La forma en que te lo dicen Para mí no da lo mismo Y como alguien Se hace cargo Del discurso Que elabora Andy ¿Qué quiero decir con esto? Mi discurso puede ir Contra vos Hasta en buena forma Mirá No te enojes Pero Sabés que Te dispersás un poco Cuando mirás esto Y otra cosa Si mirá Te puedo pedir un favor Yo sé que por ahí A vos no te molesta Seguís atento igual Pero a mí Me dispersa un poco Ver que estás mirando el celular No me animo a decirle eso a Ebe ¿Por qué no? No a Ebe no ¿Por qué no? Si vos decís Mirá A mí Me hago cargo A mí Porque yo ¿Por qué no? Yo pienso que A lo mejor Te estás dispersando Que te habrán escrito Y me disperso yo Te puedo pedir Que cuando estamos Al aire No lo mires Porque Te lo pido como amigo Porque me hacés un favor a mí Bueno Lo puedo pensar ¿Qué dice? ¿Qué dice? Arroba Qué pelotudo que es Andy La verdad que te voy a decir No, mentira No están diciendo nada No, pero antes estaba Antes Había uno de chat Que me gustó Antes que decía ¿Cómo hago? No sé Decía cuando pasé por ahí Y vi la compu abierta Vi en el chat Algo que está bueno Cuando tiene algo que aporta A mí me sirve Y es Una pregunta por ejemplo Decía ¿Qué hago si Quiero mandar a mi hermano Me la acuerdo Quiero mandar a mi hermano A terapia Pero él no quiere ir Entonces ¿Cómo lo voy preparando? Obviamente yo sé Que alguien que no quiere ir No va Pero de alguna forma Para tratar Sé que le haría bien Pero él no lo ve Mirá, Messi va a terapia Mirá que bueno Messi que va a terapia El Dibu No está mal Te juro No está mal El Dibu va a terapia ¿Entendés? Entiendo que si vos No tenés ganas de trabajar No sirve Te convenza No Pero a veces Es la única forma De irnos a terapia No hay otra forma Para resolver cosas Pero si no crees en eso Chao Sí, claro Pero No hay una pastilla Que te lo va a resolver A ver Uno Tiene que Es uno mismo Quien tiene que sentir Que sus síntomas Le traen Demasiadas complicaciones ¿Sí? O sea Mientras lo vean los demás ¿Qué me va a cambiar hablar con alguien? ¿Qué me va a cambiar? A ver Cero horror En primer lugar Lo lograste En primer lugar No solo vas a hablar con alguien Te vas a escuchar A vos Yo me escucho todos los días Vos crees que te escuchas Pero decís un montón de cosas Que vos no escuchás ¿Qué decís? De hecho ¿Qué es La interpretación De un analista? Sino La puesta En palabras del analista De lo que ha dicho el paciente ¿Sí? Esa es una interpretación Es el analista Poniendo en su boca Dichos que ya dijo el paciente Los dijo Textualmente Los dijo En la combinación De las cosas Que viene diciendo Y el analista lo arma Pero no nos sacás De la galera Una interpretación Está bien ¿Sí? Pero es Cuando vos decís Mira Qué curioso ¿No? La otra vez Cuando hablabas de Dijiste algo parecido Y dijiste que te molestaba Y ahora me decís esto Y Y entonces vos Lo ayudás al paciente A ligar Sus pensamientos Sus asociaciones ¿Sí? Lo ayudás A quearme Y que digas Ah Tenés razón Si a mí me Me molesta tanto Y me quejo tanto De esto Y vos le decís De repente Pero esta actitud Que tuviste Se parece mucho A la actitud De la que te quejás Y el tipo ¿Cómo? No, no, no Lo primero va a ser defensivo Pero después Lo empezás a trabajar Entonces me parece Que ahí Es donde se vuelve Interesante El análisis Para mí Siempre te queda La mejor arma posible De la que tenemos Las personas maduras Que es ¿Cómo no se puede hablar? ¿Qué te vas? Es que no madure el otro Gran herramienta Te digo algo Para cerrar a Rolón Que es Vamos a hacer un poco hoy Te resolvemos tu vida En postas Es decir Si va Rolón Viene otro Ese otro Es Es Topa ¿Sí? Que además Lo vi Y entendí Por fin encontré Mi lugar en el mundo Mirá Topa Encontré mi lugar en el mundo Mirá No Ay no lo puedo creer Es un montón Se abrazan los suéteres De corazones Arriba los corazones ¿Por qué será Que a uno le queda perfecto Además Y el otro es raro ¿Pueden hacer cambio De camisetas? Es un excelente Hola Topa Hola Topa Hola Topa A lo que iba es Vamos a hacer con Topa Le dijimos Qué maestro Pero algo así que Topa Te ayude a hablar O sea Topa te va a hablar Con tu niño interior Que seguramente Perdiste Te alejaste Porque aparte Estás enojado Si estás enojado Si estás frustrado Si estás deprimido Si estás Tiene que ver con algo Algo no le estás escuchando ¿O no? A veces tiene que ver Con que le diste el mando A tu niño interior Por decirlo de este modo ¿No? ¿Para qué lo hice con Rolón? ¿Por qué? Te digo Porque Andy Las emociones Son un territorio Ah Infantiles Muy infantiles Cuando no estás regulado Claro Cuando uno ama Cuando uno se enoja Siempre es un poco un chico Por eso hay que tener cuidado Y decir Bueno El enojo Es así Como yo Adulto Proceso este enojo Para comunicarlo De la manera que lo haría Si fuera un chico Listo Tiraría el plato Me tiraría el piso Me pondría a llorar Te diría que sos malo Bueno No puedo hacer esas cosas A la edad que tengo Mucha gente lo hace ¿Sí? Y pone argumentos Para justificar Esas reacciones Que son infantiles En una persona De 40, 50, 60 años Digo Me parece que es más interesante Si bueno Yo sé Que mi emoción Es así Que te amo Y sos todo para mí Como cuando era chico Mi mamá era todo para mí Y hoy creo que vos Sos todo para mí Y el sentimiento es ese ¿Sí? O me dejaste solo Y siento a lo mejor La frustración que sentía Cuando tenía 2, 3 años Y se iba mi mamá Y mi papá Y me dejaban solo Pero vos Pero no soy ese chico No sos esa persona Entonces bueno La vida adulta Todo el tiempo Revuelve y reedita Emociones que ya hemos sentido Y que tienen que ver Con nuestra infancia Y nos colocan En esos lugares De idealización O de desamparo Que tuvimos Cuando éramos chicos El tema Justamente El desafío Que tenemos Como adultos Es Cómo sabiendo eso Le damos Una manera De comunicar Y una resolución Que tenga que ver Con la edad Que ahora tenemos Bien Mirá cómo quedó Jair Quedamos todos destruidos Quedamos destrozados Destrozados Amigos no me queda otra Que decirles que Igual viene miércoles Rolón Pero que Gabriel Rolón Presenta Palabra plena El domingo 11 de agosto En el Teatro Universidad de La Matanza Entre la Sementa Por Tiquetec Este domingo No el otro El otro creo ¿no? 11 de agosto Domingo No te pierdas La obra que mueve al país Que te gusta hacer la obra ¿no? Mucho Sí Mucho, mucho Son muchas funciones Muchos años Más de 4 años ¿Sos el topa de los adultos? Ojalá pudiera decir Algo como eso ¿Sos el topa de los angustiados? Lo veremos Gracias Gabriel Hasta el miércoles Nos vemos en dos días Hasta luego Atención los fanáticos De Lola Palos Argentina